¿Cómo se va a firmar un convenio entre los tres municipios? El de Colonia Carolla, que es el ente organizador por excelencia del Festival de Teatro que se hace todos los años con participación de todas las escuelas de la zona. La verdad que estamos muy contentos porque creemos que va a ser una manera diferente de poder instalar entre los chicos un tema tan complicado, tan difícil de poner en debate como es el tema de la educación sexual, de la procreación responsable, del embarazo adolescente y el tema que nos convoca a nosotros desde hace tanto tiempo, desde hace nada más y nada menos que 24 años. Nosotros ya estábamos trabajando en esto, parece mentira cómo pasó el tiempo. Bueno, poner en debate todos estos temas absolutamente neurálgicos, complicados, difíciles de tratar y utilizando un elemento artístico como es el teatro. La verdad que la ocurrencia que partió de Gonzalo Cejas, el presidente de ACES y los chicos de la juventud peronista de Colonia Carolla, que son los que organizan definitivamente el festival, nos llena de mucha alegría, de muchas expectativas, de muchas ilusiones, de enormes responsabilidades también, pero sobre todo de alegría porque hay tantos chicos que no tienen acceso a la información, a esta información tan importante en la vida de las personas como es la educación sexual que realmente, bueno, estamos muy contentos. ¿En qué va a consistir esta obra? ¿Quiénes van a participar? En realidad no es una obra, en realidad esperamos que sean muchas obras de teatro porque el Festival de Teatro de la Juventud de Colonia Carolla, que se hace desde hace 8 años, yo no lo sabía, ha tenido, el año pasado por ejemplo, estuvo vinculado con problemáticas libres, o sea, cada colegio que quería participar, hacía una obra de teatro relacionada con lo que les pintaba, como dicen los chicos. Hoy va a haber muchas obras de teatro, muchos colegios que van a presentar obras de teatro relacionadas con VIH SIDA y con procreación responsable de educación sexual. Esto, que suena tan sencillo, decididamente no lo va a ser, porque nosotros tenemos muchas expectativas porque el chico que quiera hacer una obra de teatro va a necesitar informarse. Yo hablaba recién con unos colegas tuyos y les decía, los chicos tienen derecho a saber, así como cuando vos te subís a un auto y sabés que tener el cinturón de seguridad puesto te puede salvar la vida, los chicos tienen derecho a saber que cuando se cierra la puerta y se meten debajo de las sábanas, hay algo que pueden hacer para evitar un embarazo no deseado, que es el menor de los males, pero para evitar infecciones que te conectan con la finitud. Entonces, hacerlo a través del teatro nos va a permitir de una manera desacartonada que esta información tan complicada de que llegue a los chicos, les llegue. Después decidirán ellos, ¿nos asegura esto que no va a haber más embarazo a lo decente? Decididamente no. ¿Nos asegura que no va a haber más infecciones de transmisión sexual? Seguramente no, pero nos asegura que va a haber muchos chicos que van a tener en sus manos la posibilidad, a través de la educación, de hacer lo que se debe hacer. ¿Van a participar escuelas y colegios de acá, de las tres zonas? Exactamente, van a participar escuelas de Colonia Carolla, de Jesús María y de Sinzacate. Y está abierto, o sea, las escuelas que quieran participar con cinco obras de teatro, participarán con cinco obras de teatro, obviamente serán distintas. Pero está abierto para todas las escuelas. Y quiero resaltar algo más que importante. Primero, el compromiso de la juventud de Colonia Carolla, de este ente que depende de la municipalidad. Segundo, la actitud que ha tenido el poder político, los intendentes, es decir, nosotros vamos a apoyar esto. Esto no es muy frecuente, porque son temas que uno prefiere barrer debajo de la alfombra. Ellos no solamente no lo barren debajo de la alfombra, lo ponen en debate y nos acompañan en esta tarea nada fácil, pero que nos permite vislumbrar un futuro en donde haya menos embarazos no deseados, menos infecciones de transmisión sexual. Tenemos muchas escuelas, muchísimas escuelas, en donde el tema de la educación sexual naufraga en el silencio, muchas. Y esto, además de ser un despropósito, es violar una ley, porque desde hace ocho años tenemos la ley de salud sexual y reproductiva, que no se ha puesto en acción, digamos, que no se ha materializado. Entonces, que las escuelas usen este elemento, como es el teatro, para vincular la salud de los chicos con la información, y me parece un dato no menor y nos llena de mucha alegría, porque, insisto, está en juego nada más y nada menos que la vida de nuestros chicos.